Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy H y les cuento que el día de hoy les traigo un diseño súper colorido y muy delicioso que les va a encantar hacerlo. Quiero que me pongan like en este video si les gusta el helado y un comentario de cuál es su sabor favorito. Y mientras tanto, tú y yo, ¡vamos al taller! Muy bien, como vamos a hacer helados, lo que hice fue pintar la mitad de mi uña hacia abajo de un color galleta. Entonces este es como un nude un poquito más amarillo y voy a hacer la textura de la galleta también con un marrón un poco hacia el amarillo para que me dé los cuadritos de la textura de la galleta. Si tus uñas son en punta o redondita seguramente este diseño va a quedar perfecto. En las uñas cuadradas queda más o menos como un cupcake que también queda súper bonito. Entonces hago las líneas en diagonales de esta manera para que me dé la textura de la galleta. Acá termino, bueno voy a terminar con mi pulgar, pero esta es la manera que hacemos esta textura. Muy bien, ahora para el helado, escogí un helado de vainilla, ustedes pueden escoger el sabor que quieran. Vamos a hacer estos arcos y terminar de pintar nuestra uña hacia arriba. Estos arcos hacen el efecto de como el helado derritiéndose sobre la galleta. Entonces pueden jugar con esos arcos y esas gotitas grandes de helado en sus diferentes uñas para que no queden igualitas. Entonces puede ser que parta del centro y los relleno. Y termino de completar y pintar toda mi uña. Lo estoy haciendo con esmalte blanco, simplemente que está un poquito más, está nuevo de sacar, acabo de sacarlo de la botella. Entonces es más fácil de usar, por eso muchos de ustedes me preguntan si uso vinilo. Si no, estoy usando directamente el esmalte. Entonces aquí sigo con el efecto. Son unas curvitas hacia abajo que cubren la galleta. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro efecto del helado de vainilla. Ahora lo que voy a hacer es ponerle una cereza a este helado. Con un puntito, con nuestra herramienta de hacer puntos, hacemos unos puntitos gruesos rojos. Y ahora voy a hacer como dulces sobre el helado, con puntitos más pequeñitos de colores amarillo. Tal vez por el video aquí no lo alcanzan a ver, pero estoy poniendo unos puntitos amarillos. Quiero darle la bienvenida a todas las suscriptoras que están viendo este video en la revista Tú. Y también, si tú no conoces la revista Tú, te voy a dejar aquí la descripción. En la descripción en la cajita para que lo revises. El portal es genial, tiene muchísimos consejos. Muy bien, estoy terminando aquí con verde. Los puntitos. Recuerda que lo puedes hacer de diferentes sabores. Por ejemplo, chocolate queda muy muy bien. Esto los identifique como helados, pero ustedes también pueden pensarlo como un cupcake. Luego les haré el cupcake. Para el brillito de la cereza simplemente hago una rayita, un arco muy pequeñito. Y listo, recuerden siempre el brillo para proteger nuestro diseño. Y aquí está este delicioso diseño para que se lo coman a bocados. Las quiero mucho, abrazos y besos al por mayor. Recuerden compartir y darle like a este video.